Si miras Si miras Una de ellas dos será eliminada para siempre de nuestro reality talento de la nueva generación Vamos a ir con el voto de Alberto Mira, la verdad que ellas habían estado una vez anterior en el doble por tu vida y en esa ocasión ninguna la merecía pero con los shows de hoy las dos merecían estar acá de todas maneras Lo pasamos bien Eso es lo importante Lo pasamos bien, perdiendo que usted se esté riendo que haya cambiado su actitud y espero que se siga riendo Mi salvada en esta ocasión es la señorita Maura Suá Un voto para Maura Suá Va a caer un voto Otro voto para Maura Suá Claudio A la amiga Castilla A la amiga Castilla ¡Eso es bien! Yo no estoy de acuerdo Una votación Ahora Suá no se sabía el tema y la realidad sí lo hizo ¡Sí! ¡Sí! Espérenme Bueno, ya que nuestro señor director o sea, el cabrón no está de acuerdo ¿Usted está de acuerdo sí o no? ¡No! ¿No está de acuerdo? ¡No! ¿No? Bueno, ahora Bueno, el jurado no se va a decidir ¡No! O sea, el público 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 con el jurado Ustedes van a ver que nuestro público va a decidir quién de las dos tiene competencia y quién se va ¿Ya? ¿Está algo? ¡Sí! Ahora sí Un fuerte aplauso para Maura Suá A la sociedad Nooo yo después donde está todo dicho ¿ya действiste con ellos? ¿esa el jurado tiene el, el jurado tiene el voto? ¡Canon! El público ¡¿Non!? ¡El público! ¡Que voce las compañeras! ¡People! ¡Mailás por algún momento ¡Publico! 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 Público, 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 público. Hay que escuchar la voz de Tuerna. ¡Sí! Si me esperan un momento voy a hablar con el director que es Sige y con Pachito para ver qué hacemos, encuentro que como lo más junto, si el público se manifestó y el público está diciendo que Anaria Casi Blanco sigo, no, y Paula Suárez no, no, y por algo la salud jurado yo lo entiendo. Porque todo el público está de acuerdo de que Anaria Casi Blanco no, no, y Paula Suárez no. Hemos dicho que la eliminada de hoy es Anaria Casi Blanco, pero considerando y en pista de que la ausencia y la no justificación de Nicol la Diabla regresaría inmediatamente Anaria Casi Blanco al realismo. ¿Le parece? Bueno, si el jurado votó por Maura y el público apoya a Anaria Casi Blanco y la persona que se ausentó, Nicol la Diabla, ella la eliminaba y ustedes siguen en competencia. Bueno, felicitaciones a las dos, de verdad, chiquillas, maravillosos. Les invito a bajar del escenario porque parece que usted con Rita Lili arriba del escenario se va un poco loca. Bueno, chicos, así estamos dando término a un nuevo capítulo de nuestro reality Calento, la nueva generación. Estoy enojada, molesta, furiosa. Porque fue la más popular y no dije don allá arriba, a todas las nombres, menos a mí, feo, pero igual. Creo que hice la mejor caracterización de la noche. Se notó porque hice ayudar hasta a la presidenta al jurado. Bueno, a todos. Y esto como artista aún no lo llena. Y este es mi segundo, mi tercer show acá en el pub. Porque primero fue el casting, después el segundo. El segundo fue el Steve Dance y ahora caracterización. Y espero que le haya gustado para cuando lo vean en el video. Quiero volver a mandar el saludo a Cristian por apoyarme con los votos. A mi cosito, que es lo que me gusta. Y obviamente el saludo más grande a mi hermana que vino hoy día. Y a mi hermana que me apoya siempre con los votos por internet. Eso, besito. Y lo espero el otro miércoles con el voto a la puerta y el inbra 8. Eso. Hoy vamos a hablar despacito. ¡Despacito! Ay, niñones, que fuera el ping-pong. Ya, ¿verdad? Porque sabís qué? ¿Sabís qué? Otra vez no nos fuimos. Porque nosotras somos duras. Somos las perversas. Porque nosotras vamos a llegar al final. Somos las perversas del grupo de las dos hueonas. Porque yo soy la Doni y ella es la Michelle. ¡Qué dura compuro de compañía en mi auto! ¡Qué dura compuro de compañía en mi auto, hueona! No, como yo por niña que era un dragón espectacular. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es un al día casi blanco. Tengo 20 años y mi clase de fantasía representa el gran dragón blanco del aire. Con ustedes, ¡China! ¡Qué dura compuro de compañía en mi auto, hueona! Porque no tenías ni un brillo. Pero ¿sabís por qué no quedaste en el día de castiglanco? Y aprovecho esta oportunidad de decirme, ¿sabís por qué no quedaste? Porque soy travesti, hueona. ¿Sabís por qué? Porque vos te vas con la peluca de mujer a venir a la paya para Santa Rosa, hueona. A mover el cuerpo de esponja. ¡Ves, tipo, va y llegó! Ya, chiquillos. Yo me voy. Yo me voy a donde mi marido. Como soy de este grupo, pensé que iba a quedar. No importa. No te vas a... Le salió el show con la hueá para las vencitas, porque se quedaron. Somos unidas juntas, como hermanas, miembros, un igles y todo junto. No importa cantar los hybes ahora, pues niñas. Las quiero mucho y... Ay, mucho. ¿Y por qué no tiros ni ahí, hueá? Y este hueá no agarra, pero como que no fuera cualquier cosa. ¿Qué es eso? ¿Qué es uno de un trapo? ¿Qué es así? 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 Con esta actitud, yo quiero hacerle una pregunta a la señorita Maura Sonia y la Analia Castellanco aquí presente. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Para ser tan regia? Cuenten el secreto. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Ay, bueno, me van a dejar hablar. ¿Cómo lo hace? Ay, cuidado. Para que tengan esa juega que tienen de volver a quedarse con un niño, o sea... ¿Tocas, o sea, o no? Jessica Santana era la reencarnación de Rex, cuidado. Te viste los vientos. Con la más caliente. Con la más caliente. ¡Al fin te cambiaste la peluca, weona! ¡Miricula! Weona, ¿cómo venías ahí con ese gato pobre negro, weona? Que parecía que vos la habías ahí metido en un cajón y después lo sacabas ahí todos los miércoles, weona. Mais encima, estoy... estoy muy molesta contigo, mais encima. Voy a decir una sola cosa. Voy a decir una sola cosa, weona. ¿Vos dijiste, weona? ¿Qué te habías pedido tres, weona, desodorante? Que esa weona quedó pa' esta, pa' esta, pa' esta, pa' esta, pa' esta otra, weona? ¿A quién le cae el poncho, niña? Yo me sentí súper mal, weona, porque la verdad es que yo no sé de los trigos muy limpios. Pero es nerviosa, axila. Pero quiero decirles una cosa. Ésta fue la que le pidió desodorante a la Brava, weona. Ésta. Y dijo que era en tres. Porque es tan cabezona la, weona, que se tiene que poner como tres pelucas la, weona. Y la viste en su show de billones de hoy día, weona. Parecía que se creía la corona de Bill, weona. Como que había matado como 40 pudos, weona, para hacer la peluca. Igual le quedó. ¡Ambra un single day! ¡Ambra un single day! ¡Ambra un single day! ¡Ambra un single day! Ya chiquillos, y ahora, como siempre, despidiendo yo el backstage porque esta weona son buenas. ¡Pobre! Y no saben hablar. Así que ahora, vamos a despedir el backstage, chiquillos, con un baile, con mi show. Mi show que fue el mejor, porque fue el mejor. Así que ahora, despedimos el backstage. Pero sigue siendo el grupo de la Nalía, ¿o no? ¡Oh, qué tinta! Por esto. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video